No hay miedo de afirmar lo siguiente. Siempre hemos sabido esto, aunque actualmente esto se manifieste ante nuestros ojos de una manera terrífica. Las mayores persecuciones que se han realizado contra la Iglesia no proceden de sus enemigos exteriores, sino de los pecados cometidos dentro de la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene una necesidad urgente de realizar penitencia para purificarse. Obviamente estos pecados se cometen dentro de la Iglesia y son el silencio, el compromiso o la aceptación y por tanto la desidia de aquellos que no luchan contra estas teorías de género. Las familias cristianas sufren todos los días ataques en todo el mundo. Como vamos a ver, la ideología del género la apoyan, promueven y practican la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de las Naciones Unidas y numerosas instituciones educativas y sanitarias que tienen su sede en los estados occidentales. En Norteamérica, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda. Todos los países que rechazan adherirse a esta ideología generalmente son sancionados. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los estados débiles y pobres que son penalizados en la recepción de las ayudas al desarrollo, ya que estas ayudas al desarrollo están condicionadas a la aceptación por parte de estos países de esta ideología de género. Esta auténtica colonización afecta a todo el continente africano, especialmente África llamada subsahariana y también Asia y América Latina. El Papa Francisco, durante su viaje apostólico a Manila, no dudó en denunciar con fuerza y vigor lo que llamaba una colonización ideológica contra la familia, que trata de destruirla, introduciéndose y difundiéndose en las sociedades y las culturas de los países que están en vías de desarrollo. En el número 56 de su exhortación apostólica post-sinodal a Maurice Laetitia, critica con contundencia la ideología mortífera del género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural entre un hombre y una mujer. Deja entrever una sociedad sin diferencia de sexo y socava la base antropológica de la familia. Esta ideología provoca la existencia de proyectos educativos y orientaciones legislativas que fomentan la creación de una identidad personal y una identidad afectiva cortadas radicalmente de la diversidad biológica que existe entre el masculino y el femenino. El cardinal Francis Arince comentaba estas palabras del Papa Francisco y dijo lo siguiente, los medios de comunicación tienen la costumbre de desfigurar, secularizar e incluso comercializar el matrimonio y la familia. Esto resulta muy evidente en aquellos programas que están llenos de erotismo y pornografía, que además están destinados también a los niños. En muchos países occidentales, desde la educación infantil, los niños reciben una reeducación, es decir, se les manipula y se contamina su conciencia con la ideología del género. En algunos países, las familias ni siquiera tienen la opción de elegir. Por ejemplo, en 2006, en Alemania, se quiso obligar a una familia cristiana protestante con ocho hijos a participar en experimentos bastante chocantes bajo la égida de la educación sexual. Sus padres decidieron no mandar a sus hijos al colegio, a esas clases, y fueron condenados a una pena de cárcel. Yo mismo, en mi libro titulado Dios o nada, he denunciado con contundencia la teoría del género como un ataque frontal contra la familia y su voluntad de destruirla, insistiendo en su aspecto especialmente del etéreo para los países africanos, que están sometidos a un nuevo colonialismo por parte de los países occidentales, o directamente, o bien a través de organizaciones internacionales que están totalmente dominadas por estos países sin vergüenza ninguna. ¿Cuál es la génesis de la ideología del género? El género, lo que se dice gender en inglés, tiene su origen en el campo de las ciencias humanas, de las humanidades, de inspiración freudiana. Fue un término acuñado en 1955 en Estados Unidos. John Monny, psiquiatra de Harvard, se enfrentaba a casos de hermafrodismo e introdujo el concepto de función de género, o gender role en inglés, que definió de la manera siguiente. Género son todas las cosas que dice o hace una persona para mostrarse como poseedor de un estado, de un estatus de hombre o de mujer. Si nos atenemos a esta definición, esta nueva noción de función social como fuente de la identidad sexual contenía el germen de todo proyecto ideológico del género, como hemos visto que se desplegó o que se desarrolló en las siguientes décadas. 35 años después, ya en los años 90 del pasado siglo, Judith Butler, líder de la revolución del género, declara que las palabras sexo y género no son sustantivos, sino verbos. Esto quiere decir que un individuo, hombre o mujer, se convierte en aquello que decide decir y hacer. Por tanto, Judith Butler afirma que ser hombre o mujer no es lo que somos, sino lo que hacemos. A continuación, voy a hablar de los motivos espirituales de una batalla. La teoría aberrante y delirante del género que se presenta, y esto ya es el colmo, una teoría que se presenta como científica, en realidad consiste en una superchería pseudocientífica. Tiene sus raíces en un humus o un mantillo, un terreno que se puede calificar de especialmente turbio y a propósito del cual no dudo en decir que veo que tiene dentro la mano del propio diablo. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál es el fundamento de esta ideología y cómo podemos combatirla? Sabemos, por la Santa Biblia, que Satán es homicida desde su origen. ¿Pero por qué decimos que es homicida? ¿A quién quiere matar el diablo con un tesón y un empeño que solamente terminará con la batalla final que se menciona en el Apocalipsis? Satanás quiere matar, quiere destruir el Dios que tenemos dentro, es decir, la persona humana que ha sido creada a imagen de Dios. Él quiere que todos seamos individuos, zombies, sin alma, dotados de un cuerpo que se ha convertido en una especie de maquinaria sometida a las manipulaciones genéticas y al transhumanismo. Sí, eso es lo que quiere el adversario. Quiere someternos a él, el príncipe de este mundo, para manipularnos mejor y para romper el cordón umbilical que nos une a Dios. Eso en primer momento. Y después, en un segundo momento, nos quiere manipular con la ilusión, como si tuviéramos una fascinación infundada, para decirnos que solamente somos un conjunto de células destinadas a sobrevivir gracias a una tecnología que cada vez es más sofisticada. Y así, liberarnos de nuestra condición humana para hacer de nosotros nuestros propios dioses. La pseudo-liberación del hombre se inscribe en la historia de los tres últimos siglos y, en este sentido, la ideología del género es el último avatar lamentable. Sí, y me voy a explicar. Se ha producido la liberación del Dios Padre. Se produjo ya hace bastante tiempo, cuando las democracias occidentales se formaron en un contexto deísta. Los grandes pensadores del racionalismo, desde Voltaire a Diderot, pasando por D'Alembert, dieron lugar a la famosa Revolución Francesa, que la corriente laica presentó como la génesis de la liberación del hombre con respecto al Dios de los cristianos y con respecto también, por tanto, a la Iglesia y a su magisterio, que fueron calificados todos de opresivos. Por tanto, para los racionalistas, Dios es el arquitecto supremo del universo que se desinteresa totalmente de sus criaturas. El deísmo de los enciclopedistas, por tanto, ha matado la paternidad en Dios. Jean-Jacques Rousseau dijo que la paternidad es un privilegio social. Es lo que yo llamo cortar el cordón umbilical. Y esta etapa decisiva va a dar lugar a otras etapas que, paulatinamente, van a convertir a la persona en un individuo y, a continuación, en un zombi. De hecho, si Dios ya no es el padre, el ciudadano deja de ser el hijo y, por tanto, también deja de ser una persona que recibe todo de su padre. Se convierte así en un individuo abandonado a sí mismo para la organización del mundo y a su propio destino. Como ya no recibe su identidad, ya no la recibe de aquel cuya imagen y semejanza ha sido creado, la persona tiene que construirla ella misma, tiene que construir su identidad basándose en su única razón. Como lo dijeron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, las dos alas que nos permiten elevarnos hacia la contemplación de la verdad son la fe y la razón. Si cortamos el ala de la fe, el hombre se desequilibra y, de hecho, han hecho falta tres siglos para que el hombre se choque contra la tierra firme de sus falsas convicciones, para que sea pisoteado, aplastado como un vulgar insecto, primero en los campos de concentración nazis, en los gulags comunistas y después de una manera más aséptica, en el fango de la ideología del género. Actualmente, con la ideología del género, el hombre está abandonado, denostado, se le destruye, se destruyen sus valores, su sexualidad y es poco menos que un animal. el hombre está abandonado a su única razón y, por tanto, pierde poco a poco todo contacto con la fuente, la paternidad de Dios, que es la que ilumina su conciencia. Es cierto que las declaraciones de los derechos humanos, los preámbulos de las constituciones y las primeras cartas de la Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas, redactadas en los siglos XIX y XX, son aún en gran medida el reflejo de las normas del derecho natural. Pero el derecho positivo, que actualmente reina sin ningún compromiso, sin ambajes, se aleja poco a poco y obliga a los legisladores a callarse, en el mejor de los casos, o a renunciar a sus opiniones, incluso, en el peor de los casos. Veamos un ejemplo, el más grave y el más significativo. Los Estados occidentales, al igual que las instancias internacionales que ellos mismos controlan, como por ejemplo la Unión Europea, son incapaces de definir de forma clara qué es un embrión humano y afirman aquello que toda conciencia humana ya sabe, al igual que lo sabe la ciencia, y que constituye una norma esencial y fundamental del derecho natural. Es decir, que desde el momento de su concepción, el embrión humano es un ser humano que, consecuentemente, tiene un derecho imprescriptible y absoluto a la vida. Entonces, para evitar contradecir el pseudo derecho al aborto y atraer para sí la ira de la casta mediático-política dominante, los legisladores eligen una opción de andarse por las ramas, si me permiten utilizar esta expresión un poco trivial, o bien se callan completamente y, como si fueran un poncio pilatos contemporáneo, rechazan pronunciarse como ya digo que lo hace la Unión Europea, que deja que cada uno de sus Estados miembros se encargue de regular esta cuestión. Así que se esfuerza por encontrar una expresión susceptible de no atraer la ira de nadie, de no enfadar a nadie. Y es entonces cuando aparece esta definición que, cuanto menos es enrevesada, esta definición que la Comisión Consultiva Nacional de Ética Francesa se inventó en el año 1984 y cito el embrión es una persona humana potencial. Fin de cita. Hay que entender el término potencial obviamente como sinónimo de en proyecto y por tanto que aún no existe. esto es una constatación de que la muerte de la ontología ha pasado por esto. Y por tanto, como resultado del divorcio que se ha producido entre el individuo y la persona, Occidente y tras Occidente el resto del mundo, favorecido sobre todo por la colonización y después la dominación económico-financiera de los países en vías de desarrollo, el mundo entero, como digo, se ha hundido en el individualismo y las ideologías. La historia nos muestra ampliamente que el deísmo ha desencadenado un proceso que ha conducido a la civilización occidental, es decir, la civilización judeocristiana, de la muerte de Dios y del nihilismo del siglo XIX a la muerte del propio hombre. Eso durante el siglo XX. Para finalmente llegar a un hundimiento sin precedentes de la institución de la familia que es el vector de la persona humana en la segunda mitad del siglo XX. Friedrich Nietzsche o Nietzsche con su teoría del superhombre, superhombre que presentaba como el remedio a la desesperación provocada por la muerte de Dios y también Sigmund Freud con su nueva antropología basada en las pulsiones primarias como motivación exclusiva de las acciones humanas o como Jean-Paul Sartre y su nihilismo libertario que aparentemente era algo genial estos tres pensadores han terminado de inocular en la conciencia colectiva y por tanto también en la individual la idea de que la liberación del individuo pasa por el asesinato del padre y han llevado a término su plan diabólico a través de los famosos eventos de mayo de 1968 de mayo de 68 un movimiento libertario cuyas ideas se propagaron más allá del telón de acero a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 a continuación del asesinato del padre pasamos al asesinato de la madre con el feminismo radical que enfrenta los derechos de la mujer su libertad y su igualdad por una parte con la identidad femenina que se encuentra en el marco de la complementariedad de los sexos y por tanto con la maternidad Margaret Sanger que fue la fundadora de la planificación familiar internacional y figura prominente del feminismo occidental de hecho quería el acceso libre y gratuito a los anticonceptivos para liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción de esta manera hemos asfixiado el sentido de la feminidad y de la maternidad en el seno de la cultura occidental porque sabemos perfectamente que entre la contracepción y el aborto legalizado y además pagado con fondos públicos no había más que un solo paso y este paso los legisladores se apresuraron a franquearlo entre las décadas de 1970 y 1990 a finales del siglo XX el padre la madre el esposo el hijo la hija todos y cada uno de ellos habían perdido su estatus su estatus que por tanto se les debía que sin embargo se les debía en una sociedad digna de tal nombre la familia estaba quebrantada en sus cimientos actualmente la familia incluso se ha convertido en un concepto abstracto e inestable sometido a interpretaciones diversas y contradictorias de ahí procede el malestar que sienten los legisladores cuando tienen antecida tarea de definirla y de ahí procede también esta reciente decisión tomada por el gobierno francés de sustituir el ministerio de la familia por el ministerio de las familias según afirma lo ha hecho para tener en cuenta las diferentes realidades de la sociedad contemporánea ante la indiferencia casi generalizada de la opinión pública y con la aprobación ruidosa y clamorosa del entorno político mediático dominante hay que entender que este largo proceso que se puede calificar de revolucionario que comenzó con la muerte del Dios Padre en el siglo XVIII y terminó con la muerte del hombre convertido en un simple individuo a finales del siglo XX este largo proceso conduce directamente a la ideología del género pero como ahora que estamos a principios del siglo XXI las sociedades occidentales se han convertido en desiertos espirituales y demográficos basta con pasearse por las calles de Londres París Berlín Madrid o Roma para darse cuenta de lo que estoy diciendo pocos niños pocos carricoches pocos carros de bebés y familias reducidas a su mínima expresión un hombre y una mujer que a menudo son simplemente compañeros de vida y que cohabitan que viven juntos durante un tiempo limitado a veces con uno dos hijos siempre y cuando nos sustituyan a los hijos por mascotas y tenemos también a las parejas homosexuales que están simplemente enredadas liadas y que cada vez expresan más su diferencia después tenemos también la presencia masiva de una población extranjera que en Europa Occidental sumerge a los pueblos nativos paralizados esta población extranjera procede de otros continentes los continentes del hambre y de la opresión política con culturas y religiones diferentes es en definitiva un laicismo un relativismo y una indiferencia generalizados y alimentados por ese famoso díptico del imperio romano en su máximo apogeo y al mismo tiempo abocado a la depravación y a un declive inevitable panem e chirchenses o si prefieren que utilicemos un vocabulario más actual es la sociedad de los bienes de consumo y del ocio pero llevado pero llevado a su máximo exponente a ultranza todo esto en lugar de el esfuerzo y del trabajo estos ciudadanos individuos que son individualistas se entregan a la soledad en el mejor de los casos y en el peor de ellos al suicidio suicidio a veces asistido y legalizado estos ciudadanos están son radicalmente indiferentes indiferenciados no son más que consumidores que los sitios web internet utilizan como su mercado gracias a las evaluaciones estadísticas de lo que desean esto que acabo de describir es la imagen de la sociedad occidental del vacío que además es una sociedad depresiva y adolescente de ahí al bricolaje del género solamente había un paso es ese vacío que ha permitido a los mefistófeles occidentales sobre todo a los estadounidenses afinar su proyecto de reconstrucción social basado en bases pseudocientíficas y laicistas que son verdaderamente diabólicas el caldo de cultivo está listo para la revolución final la revolución que corresponde además al combate definitivo que es el que menciona el apocalipsis que es la revolución del género que convierte al individuo en un zombie es el nihilismo total radical absoluto que es el preludio de la muerte de la humanidad es la hora es la hora del combate entre estas entre lo tenebroso entre estas tinieblas donde naufraga una humanidad que está enfrentada a los demonios del nihilismo libertario el combate entre esto y la luz que solamente la iglesia solamente la iglesia puede aportar puede llevar como si fuera una antorcha que se parece en demasiadas ocasiones a esa pequeña llama de la esperanza que cantaba Charles Peggy hace ya un siglo y que ninguna tormenta ni borrasca podrá apagar porque nuestra fe en Cristo que es el fundamento de nuestra esperanza es decir nuestra fe en el Cristo en Jesús resucitado el hombre nuevo Dios hecho hombre es esa antorcha esa llama que ilumina nuestras vidas y nuestra conciencia de hombres y de mujeres creados a imagen y semejanza de Dios la iglesia es el último y el único refugio que existe contra esa nueva barbarie del género y ante esta iglesia resulta que incluso los unos de Atila en el siglo V se convirtieron en una amenaza insignificante estos bárbaros que en el crepúsculo del imperio que se había convertido ya en cristiano el papa León I consiguió detenerlos en las puertas de Roma gracias a su persuasión y esos bárbaros supieron detener ahí su acción maléfica harán lo mismo nuestros doctores Fausto contemporáneos aceptarán romper su pacto diabólico contra o con el adversario que es el que les dice como dijo a nuestros primeros padres vosotros vais a ser como dioses si en la actualidad la iglesia es el único y el último refugio contra esta nueva barbarie pero si tenemos en cuenta las costumbres y los hábitos paganos en este mundo moderno la palabra la palabra de la iglesia tiene que ser clara tajante sin ambigüedad y con la fuerza suficiente para sustraer a los creyentes de aquello que les aleja de la alianza de Cristo y sus enseñanzas a continuación voy a hablar de algo que no está en la conferencia que había escrito originalmente pero quiero decirlo porque hay algo que me parece triste los países occidentales han decidido secularizar oponerse frontalmente y radicalmente a Dios dictando leyes que destruyen todo que ha dicho Dios sobre la familia y sobre el matrimonio hay una voluntad y medios financieros y técnicos y mediáticos no solamente para romper o destruir sino también y sobre todo diría yo para acabar con la noción del matrimonio para desestructurar y desnaturalizar lo que es la célula de la familia por desgracia sobre todo en los países más opulentos pero en todas partes están deseosos de modificar la doctrina y la moral cristiana en todo lo que se refiere al matrimonio y otras estructuras regulares los guardianes de la fe son los que deberán defender lo que defiende el magisterio de la iglesia y tienen que saber que tendrán que rendir cuentas ante Dios y que el problema fundamental que supone la destrucción de la fe en el matrimonio es un problema moral natural y en este plano natural el hombre y la mujer son llamados a unirse de forma indisoluble para dar testimonio de la ternura para apoyarse mutuamente en una complementariedad armoniosa esta realidad natural es esta realidad material que el Señor elevó a sacramento y es esto lo que la iglesia tiene que defender y proteger hasta la muerte para la salvación de la humanidad y ahora voy a continuar con la conferencia después de este inciso y ahora voy a pasar a la última parte de la conferencia porque como ya he definido lo que es el género voy a saltarme esa parte también voy a hablar voy a saltarme el vocabulario de la deconstrucción antes hablábamos del esposo del marido de la mujer de la esposa ahora sin embargo se habla de compañeros antes se hablaba de la maternidad pero ahora hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo libremente antes hablábamos de la familia y ahora hablamos de familias en plural o la familia en todas sus formas etcétera esto que es una destrucción del vocabulario y los medios de comunicación de masas nos meten nos quieren introducir en este nuevo vocabulario también me voy a saltar la parte de la difusión de la ideología del género en los estados con todos los medios que dichos estados utilizan para ello y también en cuanto a las organizaciones internacionales voy a pasar a lo que yo llamo la dictadura a través de la subversión ideológica y de la sumisión ideológica según la ideología del género la familia se ha convertido en un lugar donde se negocia el poder ya no es la célula básica de la sociedad y ni mucho menos es un lugar de amor ni de comunión interpersonal la familia es una causa de inégalidad la familia decían los teóricos del género era una fuente de desigualdad y por eso hay que cambiar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres entre los niños y las niñas y hay que hacerlo desde la enseñanza primaria sabemos que en bastantes países occidentales estos objetivos estos objetivos se han convertido en hechos en una realidad por ejemplo en Francia existe un programa de enseñanza que se llama el ABC de la igualdad que fue idea de Najat Balot Belkacem cuando era ministra de los derechos de la mujer y el objetivo de este programa era luchar contra el sexismo y los estereotipos de género según decía ella este programa se introdujo de forma experimental a partir del curso 2013-2014 en 600 aulas de educación infantil y primaria en Francia esta iniciativa pedagógica se encontró con bastante oposición y por tanto el 25 de noviembre de 2014 Najat Belkacem la ministra Balot Belkacem que en aquel momento era ministra de educación nacional sustituyó este programa el ABC de la igualdad por un plan de acción que recuperaba a grandes rasgos las directrices del proyecto anterior los partidarios de la ideología del género querían suscitar querían crear políticas que debilitaran lo que ellos llaman las estructuras de sometimiento llamaban estructuras de sometimiento a todas las fuerzas políticas culturales y religiosas que atribuyen funciones roles de género estereotipados a hombres y a mujeres y que por tanto limitan las decisiones de vida de las mujeres y las niñas y que obligan a los homosexuales a adoptar roles heterosexuales los cuales obviamente rechazan esto que nos encontramos aquí son dos afluentes envenenados que se unen para dar lugar a un río llamado género ese río es el feminismo y los grupos homosexuales y transexuales que se llaman LGBT en su obra en su libro que acaba de ser publicado titulado religión la hora de la verdad monseñor Roland Minerath arzobispo de Dijon afirma lo siguiente y cito la modernidad ha querido apostar por un hombre cortado de Dios y si Dios ha creado el mundo y los seres humanos ha imprimido en ellos un orden procedente de su sabiduría y de su razón es decir un orden inteligible para nosotros comprensible para nosotros o lo voy a explicar con otras palabras la ideología del género un de sus raíces en el relativismo según el cual todo es posible y todo es aceptable Benedicto XVI y a continuación el Papa Francisco han declarado que nuestras sociedades se orientan hacia una dictadura del relativismo que solamente reconoce el propio ego y sus propios deseos esta ideología que ha penetrado en todas las capas de la sociedad se inmiscuye dentro de la iglesia desde el exterior pero también desde dentro también desde el interior el arzobispo emérito de Chicago fallecido en abril de 2015 el cardenal Francis George declaró el 12 de noviembre de 2012 que si bien él pensaba que él iba a morir en su propio lecho en su propia cama lo cual resultó ser cierto era bastante previsible que su sucesor falleciese en la cárcel y que el sucesor de su sucesor bien podría morir siendo mártir en una plaza pública por haber por ejemplo denunciado la decadencia de una sociedad esforzándose por reconstituir de forma paciente la civilización exactamente como ha hecho la iglesia en multitud de ocasiones en la historia de la humanidad por tanto existen grupos de presión lo que se llaman lobbies que quieren imponer la ideología del género y del relativismo moral y si la familia está en peligro también está en peligro la sociedad y también la fe de hecho los obispos y también los sacerdotes que son quienes cooperan con ellos están llamados a defender la santidad del matrimonio y de la familia si no cumplen con su misión nuestro futuro el futuro de la humanidad corren grave peligro porque la fe siempre está amenazada por dos frentes o está amenazada por la voluntad de modificar esa doctrina inmutable o está amenazada porque se da un mal ejemplo de los frentes de los frentes de los frentes actualmente somos testigos especialmente del combate que se está librando un combate frontal y violento entre el espíritu del mundo y el espíritu santo y voy a explicar en qué consiste esto en los orígenes de la iglesia por ejemplo en la época en Roma sabemos que San Pablo y lo verán si leen la epístola a los romanos capítulo 1 sabemos por San Pablo por tanto que el contexto cultural era bastante similar al contexto cultural que estamos viviendo actualmente con la banalización del adulterio la poligamia la homosexualidad el aborto los cristianos de esta época de aquella época no aceptaron ningún compromiso sino que se mantuvieron fieles al evangelio incluso aunque su testimonio fuera a contracorriente de la cultura dominante y gracias a su ejemplo que fue creíble pudieron convertirse en la levadura dentro de la masa pagana de aquella época según nos decía Jesús de forma que poco a poco se produjo una conversión de pueblos enteros y de esa manera Europa se volvió cristiana y se produjo el florecimiento de una civilización marcada por el cristianismo en la cual el matrimonio especialmente la dignidad de la mujer la familia el respeto por los niños desde su concepción se pusieron de relieve nuestros ancestros en la fe decidieron por tanto elegir el espíritu santo y no el espíritu mundano costase lo que costase es decir incluso hasta sufrir burla y mofa discriminación o incluso martirio sin embargo durante los dos últimos sínodos sobre la familia celebrados en 2014 y 2015 en un contexto en un contexto social y cultural como digo muy similar al que había en la Roma Antigua por lo menos en Occidente es decir caracterizado por la banalización y la legalización del divorcio por consentimiento mutuo la unión civil temporal o las parejas de hecho la anticoncepción el aborto la manipulación genética la fecundación in vitro que suponen la masacre de fetos considerados indeseables la legalización del matrimonio homosexual o la tentación de consentir al espíritu del mundo todo eso que existe en la actualidad todo esto ha surgido gracias a la excusa a una excusa teológico pastoral errónea que es la adaptación de las enseñanzas de la iglesia a las realidades del mundo contemporáneo o si prefieren que se lo explique en un lenguaje más teológico esto es la adaptación de la doctrina de la iglesia a los casos particulares que se corresponden con la pastoral este auténtico entusiasmo que se manifiesta por este modelo que sin embargo no es un descubrimiento reciente piensen en las teorías desviadas de Hans Kuhm que son favorecidas o comunicadas por los medios de comunicación indulgentes incluidos medios católicos estas teorías esta adaptación ha ganado bastantes adeptos entre ellos muchos obispos incluso hay un obispo que ha dicho sin ningún género de duda sin dudar ha calificado este paradigma como una fuente de la revelación y dicho esto voy a pasar a la conclusión y para ello me gustaría citar un extracto de la carta a las familias del papa San Juan Pablo II que data del 2 de febrero de 1994 esta carta no ha perdido ni un ápice de pertinencia y sigue siendo de aplicación muy actual voy a leerla que Cristo que es el mismo que era ayer y que es hoy y que lo será por siempre esté con nosotros mientras nosotros flexionamos las rodillas ante el padre del cual proceden toda paternidad toda maternidad y toda familia humana y con las palabras de la oración que Jesucristo dirigió a su padre y que nos enseñó y que nos sigue dando gracias a ella una vez más el testimonio el testimonio del amor con el cual nos ama hasta el fin con la potencia de su verdad hablo al hombre actual para que entienda la grandeza de los bienes de los bienes que son el matrimonio la familia y la vida y que entienda el gran peligro que constituye el rechazo a respetar estas realidades y la falta de consideración por los valores supremos que fundamentan la familia y la dignidad del ser humano que el Señor Jesús nos revele todo esto con la potencia y la sabiduría de la cruz para que la humanidad no ceda ante la tentación del padre de la mentira que la empuja constantemente a embarcarse en caminos anchos y despejados a tomar esos caminos que aparentemente son fáciles y agradables pero que en realidad están sembrados de trampas y de peligros que nos enseñe que nos enseñe siempre a seguir aquel que es el camino la verdad y la vida San Juan Pablo II ha dicho en varias ocasiones dijo en varias ocasiones que el futuro de la humanidad pasa por la familia si si la batalla final entre Dios y el reino de Satán pasa por el matrimonio y la familia tenemos que tomar conciencia urgentemente de que estamos ya en el centro de esta batalla espiritual de la cual depende en el futuro de nuestras sociedades humanas y sabemos que la familia que se fundamenta en el matrimonio del amor el matrimonio monógamo el matrimonio libre fiel indisoluble es esa célula básica nuestras familias cristianas son como esas múltiples celdas de cera de los de las colmenas esas celdas esos alveolos frágiles y que siempre tenemos que estar reforzando y protegiendo que constituyen la colmena donde todos estamos llamados a probar la miel de la verdad esa miel que son las palabras salvíficas del señor jesús y de su esposa la santa iglesia y en este año jubilar de la misericordia tenemos que poder encontrar refugio al igual que maría la madre del redentor y nuestra madre tenemos que encontrar refugio como digo en el corazón de jesús en ese sagrado corazón atravesado de amor por nosotros y antes de que sea demasiado tarde aplausos Gracias. 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 Y también con la pérdida del sentido de lo sagrado. El cardenal Ratzinger, en el diálogo con la fe, habla de esto, que es un gran malo de la sociedad actual, la pérdida de lo sagrado. Luego, unido a esto sería, ¿por qué quieren los países ricos destruir la familia, el matrimonio o la idea de colonización de Estados Unidos y otros países de imponer la ideología de género? Más o menos, esta sería la primera cuestión, ¿no? Pérdida del pecado, del sentido de lo sagrado, persecución contra la verdad del matrimonio por parte de países, etc. La pérdida del sentido del pecado ya se ha constatado desde Pío XII. Se lleva constatando desde los tiempos del Papa Pío XII. Pablo VI retomó la cuestión y actualmente constatamos una pérdida absoluta del sentido del pecado. Porque hemos perdido a Dios. Y no hay pecado, sino hay una visión clara de la vocación que Dios ha imprimido en nosotros. Dios nos ha hecho a su semejanza, a su imagen, y actualmente incluso, si retomamos la lectura del apóstol Pedro, pero Pedro se inspiró en el libro del Levítico, San Pedro nos recordaba que estamos llamados a hacernos santos porque Dios es santo. Y si no percibimos esa santidad de Dios, tampoco vamos a poder percibir el sentido del pecado. En la actualidad, todo lo que me gusta, todo lo que me va bien, está bien. Y por tanto, la pérdida del pecado procede de la pérdida de Dios. Y por eso, la primera preocupación del Concilio Vaticano II era cómo ayudar a la humanidad a volver a encontrar a Dios. Por eso, el primer texto que publicaron fue la literatura Sacrosanctum Concilium, que dice que Dios, que la liturgia consiste en orar a Dios, en rezar a Dios. Y para reencontrarnos con Dios, vamos a necesitar hacerlo para reencontrar el sentido del pecado. La gran dificultad que existe hoy, para descubrir lo que es el pecado, es reencontrar a Dios. Y pasa lo mismo con lo sagrado, porque ya no hay sacralidad en nuestras celebraciones litúrgicas. Lo sagrado es lo que se reserva a Dios, lo que se consagra a Dios. Pero hemos perdido la percepción de esa consagración, consagración del cuerpo, de la vida. Nosotros somos el templo de Dios y nuestro corazón tiene que estar consagrado a Dios. Aunque no estamos bautizados, pero sobre todo cuando estamos bautizados, nuestro cuerpo es la casa, el templo de Dios. Por tanto, somos un lugar sagrado. Creo que actualmente es importante que la Iglesia ayude al hombre a reencontrar a Dios, a volver a colocarle en ese lugar central, a ver que la conducta actual no corresponde a la vocación que Dios nos había encomendado. Un pecado no es una mancha, es una ruptura relacional entre yo y el Dios. Es una ruptura de amistad, una ruptura de alianza. Si no entendemos esto, pues no sabemos lo que es el pecado. Y voy a repetirlo. Un pecado no es una mancha que tenga, es algo mucho más profundo. Es algo que hace daño a Dios, pero también me hace daño a mí. No tenemos mucho tiempo para explayarnos en esto, pero pienso que el pecado es una ruptura de relación. ¿Por qué los países ricos quieren destruir la familia? Que era el segundo componente de esta pregunta. Esta pregunta es para todos ustedes, pero creo que puedo decir algo al respecto. Cuando somos ricos, no necesitamos nada, ni a nadie, ni siquiera a Dios. Entonces, al abandonar a Dios, abandonamos también todos los proyectos de Dios para la humanidad, para la familia. Nos creemos dioses nosotros y nos alabamos a nosotros mismos, alagamos nuestros valores. Pero son ustedes los que tienen que reflexionar sobre por qué los países ricos quieren destruir la familia. Incluso aquí, las familias pobres que tienen muchos hijos, las familias pobres tenían muchos hijos porque se consideraba que los hijos eran un don de Dios, una bendición de Dios. Pero actualmente, los niños son como un obstáculo para nuestra felicidad. Y por tanto, ¿qué hay que hacer como un obstáculo? Eliminarlo en la medida de lo posible. Pero yo creo que no soy el más indicado para responder a esta pregunta. ¿Cuál es la riqueza primordial de todas las sociedades? Es la familia. Por tanto, es una voluntad suicida querer destruirla. Yo no tengo una respuesta, pero sí que me doy cuenta de que hay una programación. Porque esta ideología del género está programada. Es como una coalición. Todos los países occidentales se han puesto de acuerdo. ¿Por qué se quiere imponer a todo el mundo? Pues bien, porque actualmente somos como una aldea global. Tenemos todos las mismas leyes, los mismos valores, la misma religión. Y no puede haber distinción entre unos y otros. Vamos todos juntos hacia la muerte o hacia la vida. Pero vamos a resistir. Una última cuestión. Resistiremos. Y la última pregunta. Es muy complicado porque las preguntas son muy diversas. Pero una cuestión sería la educación. ¿Cómo puede la Iglesia educar? ¿Cómo enfrentarse a esta teoría de género en los centros nuestros, eclesiásticos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué prioridades? ¿Qué pastoral se puede hacer con las personas relacionadas con este tema? Incluso hablaban de los niños que pertenecen a este tipo de nueva ideología. En esta pastoral, citando al Papa Francisco, cómo tratar a estas personas, que el mismo Papa dice heridas, cómo manifestarles la misericordia de Dios. Usando la misericordia, pero a la vez la verdad. Porque hay una queja de que los cristianos, incluso los pastores, o como su eminencia ha dicho, obispos, cardenales, a veces no es que no digan, sino que callan simplemente. ¿Qué hacer ante todo esto? Bueno, es una pregunta inmensa. Pero la Iglesia somos ante todo nosotros, las familias. Y ustedes tienen la responsabilidad de traer al mundo niños que sean educados según los valores cristianos. Por tanto, la responsabilidad de lo que hay que hacer para oponerse a esta ideología que nos destruye a todos, es que cada familia acepte y asume su responsabilidad. También tenemos la gran familia, que es la Iglesia, y la Iglesia es madre y es educadora. Educa, pero ¿cómo? Los padres de la Iglesia dicen que la Iglesia es como la luna, que la luna no tiene luz. Está oscura. Solo brilla cuando recibe la luz del sol. Y refleja la luz del sol. Por tanto, la Iglesia, lo que tiene que decir, las enseñanzas que tiene que aportar, no son por iniciativa propia, sino que son enseñanzas que proceden del sol, de Dios, de la revelación. Eso es lo que tiene que comunicar la Iglesia. Las opiniones de los sacerdotes, los obispos y los cardenales, obviamente son las opiniones de la Iglesia, que es una madre atenta a las dificultades de cada uno de sus hijos. Pero cuidar a un hijo, un hijo que tiene una herida profunda, no pasa únicamente por darle besos o acariciarlo. Para cuidarlo, hay que tratar esa herida que tiene con una medicina, con un medicamento real. Por tanto, la Iglesia, cuando trata a las personas que tienen dificultades o que físicamente o fisiológicamente están con dificultades, tiene que cuidarlos, tiene que ocuparse de ellos con la verdad. Porque la verdad es una forma de caridad, de misericordia. No podemos decirle a alguien que se haya equivocado, que está todo bien, que no es grave, que no pasa nada, que Dios es misericordioso. Hay que sacarlo de su enfermedad, hacer como si fuéramos médicos para curar a ese enfermo. Hay que hacer todo lo posible para examinar al enfermo, diagnosticar la enfermedad y encontrar el medicamento idóneo. Porque el médico ama al enfermo, quiere extraerlo, quiere sacarlo de la enfermedad. No creo que la proclamación abstracta de la misericordia sea suficiente para calmar, curar, ese caso del que estamos hablando. Y en todo caso, sé que tiene que ser una pastoral difícil, pero todas las pastorales tienen que basarse en la verdad. Una pastoral que se inspire en Dios, porque los pastores solamente son el canal a través de los cuales pasa el Dios de la misericordia. La iglesia tiene, por tanto, que buscar en la verdad, cómo enfrentarse a estos problemas que existen hoy en día con la verdad, con paciencia y también con firmeza. Obviamente, los que hoy en día afirman de forma clara y tajante la doctrina, creemos que no son misericordiosos, los que afirman la doctrina pensamos que no son sensibles a los problemas actuales y eso no es cierto. Fijémonos en Jesucristo, cuando se encontró con la mujer adúltera, no lanzó la piedra, nadie tiró su piedra, pero él sí que le dijo a la mujer, vete, pero no vuelvas a hacer esto, no sigas pecando. Cuando se encontró con la samaritana, que tenía siete maridos, no dijo, ah, bueno, te entiendo, entiendo tu situación, no pasa nada, está bien que hagas eso. No, no, le dijo, vete a buscar a tu marido. Y ella misma dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, efectivamente, porque con el que estás ahora no es tu marido. Porque nosotros solamente tenemos un matrimonio. Voy a darles un ejemplo. Nosotros, los paganos, y lo he escrito en mi libro, Dios o nada, cuando una mujer casada, virgen, con un hombre virgen, tiene que estar, tiene que estar juntos siempre, pero si la mujer se separa de su marido para casarse con otro, y tiene un segundo marido, incluso un tercer marido, si muere con su tercero, con su cuarto marido, el hombre que tiene que proporcionarle la mortaja, es el marido, a la hora de la verdad, cuando va a morir, es el marido real, porque el marido real es solamente el primero. Entonces, nadie más, en el momento del entierro, nadie más debería encargarse del entierro de la mujer, salvo su primer marido. Y si no está, si ya ha fallecido su primer marido, y la mujer está con su cuarto marido, es ella la que tiene que lavar el cuerpo del marido, porque solamente hay un matrimonio válido, incluso aunque seamos paganos. No hay más que un matrimonio, no puede haber dos matrimonios. Lo único que estoy diciendo es lo que hay en la naturaleza del hombre. Creo que en la actualidad, la iglesia no puede cambiar. Estamos en el tercer milenio. Así que no es la primera vez que la iglesia es consciente de la misericordia, que las heridas de los pobres y los pecadores están ahí. Es cierto que estamos viviendo una situación un poco especial, incluso diría única. Benedicto XVI dijo, que Occidente está atravesando una crisis que jamás se había visto anteriormente en la historia de la humanidad. Una crisis sin precedentes. Y lo dijo en 2005. La crisis actual de Occidente jamás había existido. Lo dijo un mes antes de convertirse en Papa. Nunca había habido nada como ahora, en que un montón de cosas son legales. La iglesia es el único refugio actual que existe para todo esto, para la humanidad, contra todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cardenal, por el estímulo que nos da para luchar por el futuro, el futuro de la familia, de la sociedad, de la humanidad. También muchas gracias a todos ustedes y en particular al señor Cardenal, al arzobispo de mérito de Madrid, al señor obispo de San Sebastián y de Ciudad Real que nos acompañan. Muchas gracias. ¿Y a quién? Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, he dicho Ciudad Real, bueno, más o menos. Que tengan una buena noche todos. Muchas gracias. 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 Gracias.